Música Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Burman, astróloga y estos son los horóscopos de Ángel Metropolitano Suscríbanse a este canal, no se pierdan ningún otro video, denle click a esa campanita que ven ahí, déjenos un comentario En esta ocasión voy a presentar los horóscopos de la semana del jueves 3 al miércoles 9 de octubre del 2019 En mes de Libra que según la cábala es el mes de Tishri que significa integración Les dejo una frase para reflexión, sin presión no habrá diamantes de María Case La luna en fase positiva esta semana creciendo poco a poco y lentamente pero aumentando los niveles de serotonina en cada uno de nosotros Experimentaremos la felicidad que a cada quien nos toca Estados de alegría, de plenitud y de satisfacción Que también requieren un poco de mayor silencio para reflexionar y tener cuidados personales La aparición de serotonina fomentará la observación cuidadosa del mundo interno Y la aparición de recuerdos que podrían fomentar cierta melancolía viene después El día 3 pasa la luna por Sagitario, un signo que invita a salir de la comodidad El 4, el 5 y el 6 por Capricornio, el signo que nos habla de aterrizar y materializar nuestros planes El día 7 y 8 nos ayudará a convivir mejor y estar en paz en nuestro entorno El día miércoles 9 pasa por fin a Pisces, un signo de agua, un signo que habla de sensibilidad emocional En esta ocasión les recomendaré un cristal, una gema para ayudarles a recordar el camino Para experimentar esa felicidad, obviamente de forma personalizada según lo que está viviendo cada signo Así que los invito a ver este video, vamos a ver qué es lo que las estrellas nos tienen preparado Aries, tu fortaleza esta semana será que consideres que puedes contar contigo mismo Que debes estar fuerte, resiliente y listo para lo que venga Porque tu regente cruza por libra Todo puede robarte el equilibrio en este mes Así que ten mucho cuidado con decisiones apresuradas Si no tomas este consejo, entonces estarás como pez fuera del agua Peleando contra algo que no podemos ver los demás Si por motivos externos sientes que no encajas, que eres un punto y aparte Quizá resistirte a esos sentimientos solamente pueda empeorar las cosas Y haga aflorar tu miedo a la soledad Hoy más que nunca y podría hacerte sentir bastante infeliz Así que busca la paz en tu interior Repite esta frase Solo por hoy soy valiente Y acepto mis sentimientos de fragilidad ante un mundo que es violento Debilidades ahora son las que se presentan en el área laboral No te has dado cuenta aún Pero pueden surgir ahí mismo enemigos, quimeras, miedos y fantasmas en tu área del trabajo Que más adelante podrían manifestarse de golpe Necesitarás estar muy listo para esa batalla Y buscar esa justicia El sol en Libra en tu caso es complicadito Porque te surgen situaciones injustas que luego tienes que resolver Conserva tu equilibrio Una gema que te recuerde de tu propia valentía puede ser el ojo de tigre Para que no te olvides de que eres un campeón Tauro, si hubiera un Open Mic y estuvieras ahí para salir al escenario ¿Cuál sería la historia? ¿Qué nos contarías? Es el momento de hablar y de ser escuchado fuerte y claro en todos los confines del planeta ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu mensaje? Pon en orden esas prioridades y reflexiona sobre qué es lo que realmente te conecta con los demás Por muy rebelde que te haga sentir Urano Aún estás aquí y eres de carne y hueso Recuérdalo siempre, tu fortaleza es aprender a construir antes que destruir Haz de esta una semana constructiva, creativa para que entonces sí sea feliz Solo por hoy me permito ser constructivo y me alegro de lo que puedo lograr Será una semana en la que no sería bueno andar inventando excusas Dándole vuelta a las cosas, saliéndose por la tangente Sino más bien aprender a aceptar tu propia verdad sin rodeos En cuanto a debilidad, posiblemente esta semana el dinero y el trabajo se presenten como una carga Evita la desorganización y esto te asegurará un gran triunfo espectacular Lo único que amenaza tu plenitud personal ahora mismo eres tú Reflexiona y trata de visualizar tus preocupaciones en porcentaje y compáralos Porcentajes de cosas hermosas que tienes, porcentajes de problemas ¿Qué pesa más en tu vida? A esto le podemos llamar, es la hora de contar tus bendiciones Una gema que te recuerde este sencillo ejercicio del que te estoy hablando Y que te ayude a estar agradecido, puede ser la cornalina Es un cuarzo color naranja como este Géminis, todo lo que sube tiene que bajar Es una lección que ahora mismo se torna personal Sin embargo aquí radica tu fortaleza en volver a subir El cómo vas a lograrlo Toda tu vida se tratará de experimentar esos bajones Pero también subidas y esas formas de levantarte después de una caída Ya sea en lo personal, en lo económico, en lo profesional o inclusive en la salud Mercurio, ese ha sido inquieto, veloz, intrépido y arriesgado ¿Quién te manda a tener un regente planetario tan hiperactivo? Tus oportunidades esta semana se presentan en generar conexiones sociales Conocer gente nueva y crear impresiones Dar algo a cambio y compartir En cuanto a debilidades, esta semana podrás estar a punto de dejar hábitos bastante dañinos Relaciones tóxicas O terminar con ciertas pesadillas Darle cierre a estas cosas que hasta ahora no te beneficiaban en nada Y como amenaza solo tienes en contra el hacerte de la vista gorda Dejarlo todo para después Posponer lo que sí es importante Una gema que te dé la energía necesaria para poder desapegarte Puede ser la amatista Que puede ayudarte a realizar cambios radicales Cáncer, todo va de bien a mejor esta semana Nuevas cosas que recibir con tu corazón abierto Puede resultar abrumador Y quizá necesitarás tiempo para digerir toda esa adrenalina Esa belleza de emociones que afloran Que ya necesitabas experimentar al parecer Lo que veo aquí se parece a tener una ganancia radical Que cambia de paradigmas Nuevas aventuras Sueños cumplidos Y gran euforia Oportunidades esta semana parecen estar a la distancia y a la lejanía Habrá que ir, viajar, conseguirlas Trasladarse para realizar tus sueños Es posible Y hay que hacer una inversión de energía bastante radical Para poder llegar ahí Como debilidad veo un poco de miedo Que no se cumplan todas tus expectativas O a generarte una carga mayor Después de tanta euforia de la que puedes soportar Sin embargo yo no creo que estés viendo bien Así que abre tus ojos espirituales La clave para tener abundancia es sentirse abundante Sin embargo puede ser que lo que tú consideras abundante Es seguridad y paz Más que un número gigantesco en un papel Hablando de dinero o en una cuenta bancaria Ahora bien Tienes un camino de aprendizaje Para redefinirte en varios aspectos de tu vida interna Una gema que te aporte un sueño tranquilo por las noches No solo esta semana pero para toda la vida Es la piedra de luna Leo Hay un horizonte más allá del mundo conocido Que debes explorar hermana que te surge de lo profundo De tu espíritu aventurero Estás por cambiar de todo De metas, de imagen, de aires, de ideas Todo se renovará los primeros días de diciembre En cuanto Júpiter sale de Sagitario el día 3 Y entra en Capricornio Para explorar esa tierra de nadie Aumentar esa curiosidad que brota dentro de ti Y abrir tu camino Tus oportunidades no van a esperar para siempre Y debes decidir prontamente Tú lo sabes Tus debilidades esta semana Puede ser la evasión de esa realidad Meterte mucho a la fiesta Convivencias Cuestiones sociales Y puede ser que tu vida simplemente te abrume Y solo te dejes llevar sin presiones Entonces dejarás pasar estas oportunidades Ya tú decides Y como amenaza puede ser que tengas Algunas cosas pendientes que arreglar Que te causan muchos malos recuerdos Dolor de estómago Quizá no sea fácil ponerle fecha a todo esto Recuerda una frase Solo por hoy debo considerar con mayor seriedad Mis decisiones Una gema que te ayude a lograr el paso Por este signo de Libra Puede ser el cuarzo rosa como este Digo, como si estuvieras viviendo en una nube La vida es dulce y todo flota Procura ser más asertivo o asertiva con lo que expresas Cuida de tu salud bucal también Una visita al dentista al tiempo Puede ser muy beneficiosa esta semana Tus oportunidades radican en tomar decisiones Con mucha sabiduría y sin presiones También debes por salud desapegarte Soltar el estrés Y aceptar que no será posible Controlar ciertas circunstancias O personas y actitudes Que se mostrarán adversas Puede ser que alguien muy cercano a ti Tenga opiniones Medio crudas sobre lo que no le parece De tu forma de vivir Puede ser que ahora esa persona Se exprese a base de chantajes emocionales Y tu debilidad sencillamente Podría ser no saber Cómo separar cada cosa en su lugar Cuídate mucho de andar mezclando todo Y hacer de esto un cóctel emocional tóxico La amenaza en esta semana puede ser salir de viaje Revisa bien tu auto, tu moto, los permisos, los papeles Todo debe estar en orden Solo por hoy manejaré con precaución por mi propio bien Una gema para ti puede ser ámbar Para ayudarte a fluir y estar protegido Libra, con todo y que es tu cumpleaños Se presentan días no tan armónicos La vida a veces es cruel Y ya lo sabes Podemos quejarnos Podemos quejarnos todo el tiempo de ello Pero sí debes poder pedirle A la gente en concreto Que te ayude a tener una vida más armónica En estos momentos, por favor Hoy por hoy tienes mucho que enderezar en tu vida amorosa No aceptes menos de lo que en realidad sabes que mereces Tú eres quien debe poner esas reglas en estos juegos del amor Delicadamente, suavecito, así como tú eres Muy educado Tus oportunidades están ahí Pero entre tanta pesadilla Seguramente ahora no las ves con claridad Solo debes de ser capaz de tomar este asunto con mucha madurez Si algo te molesta, simplemente dilo Si algo no te parece, ya es hora de expresarlo Debilidades Esta semana se presentan como ausencias, renuncias, cancelaciones Las amenazas pueden ser los compromisos que aún esperan por ti Cosas que te empiezan a presionar Y sabemos cuánto odias que te estén presionando Solo por hoy diré lo que siento sin miedo de la reacción de la otra persona Ese debe ser tu mantra Una gema que te ayude a recordar este proceso de crecimiento y aprendizaje Puede ser el granate Scorpio, esta semana tu verdad será la ley y el orden únicamente Tendrás que dar un ejemplo impecable Tu fortaleza será apegarte a realizar tus responsabilidades con mucha energía Pero también con devoción Obviamente también tú necesitas esparcimiento Algo que te devuelva la vida Porque no somos máquinas Tus oportunidades serán muchas esta semana Estarás de mucha suerte Aunque sigue la advertencia por bajo biorritmo Porque el sol transita la casa de la tristeza Que es cuando pasa por libra para ti No vayas a meter la pata Se recomienda no excederse en el ejercicio físico Y otras actividades riesgosas a tu salud Tu debilidad puede ser alguna persona en concreto Ya sea que no la toleras O que al contrario Te sea una enorme tentación Así que podrías estar oscilando entre el amor y el odio Toda la semana Medita Equilibra tu sistema emocional Como amenaza se presenta esa necesidad de ver resultados pronto Que te genera mucha impaciencia Deseas que las cosas se transformen a otra velocidad y a otro ritmo Un mantra para ti Solo por hoy consideraré Darme un tiempo de calidad Para mi disfrute y mi descanso Una gema que te recuerde de no excederte en esfuerzo físico Puede ser el jaspe de cualquier color como este Sagitario a todo galope Ya casi se cierra el año de Júpiter en tu signo Es la recta final sobre el tercer decanato La que comienza Y ahora Si no habías tomado conciencia de ello Tienes hasta el día 3 de diciembre Júpiter debió haber expandido tus horizontes Tu visión y tu conciencia durante todo un año Para poder ver más allá de tu propia nariz Esas cosas que puedes hacer para tener Eso que consideras éxito Plenitud Y una vida feliz Serán 11 años Hasta que se vuelva a presentar un momento como este Haz una lista con todo lo considerado Aprendido En todos estos meses Y observa con atención Que es exactamente lo que podrías tener Como una pista de crecimiento Y proyección de esa abundancia Que proporciona ese planeta Oportunidades Seguro se presentaron más de una Debilidades Tu propia negatividad Tu falta de empatía O de amor propio inclusive Amenazas Pueden presentarse esta semana Ambiciones desmedidas Que posiblemente carezcan de fundamentos O de sentido Analízate Medita Sé formal Con tus expectativas Frase para ti Solo por hoy voy a tomar en cuenta Mis oportunidades con seriedad Una gema que te ayude a ver esto con realismo Podría ser la jaulita blanca Y ayudarte a aterrizar Lo que hasta ahora es puro concepto mental Capricornio Son días de estar en guardia Alerta Por si cualquier amenaza Se presenta en tu profesión Ya que Libra Representa tu casa De la carrera De la profesión Y de tu misión de vida La casa se encuentra sobrecargada Quiere decir que hay un estelium Cruzando por ese sector Lentamente al ritmo del sol Esto quiere decir Una conglomeración de planetas Tu sistema nervioso Puede estar sobrecargado Y esta debe ser la razón Traducido en cuestión emocional Estará creando todo esto Tensiones Sintiéndote tal vez hipersensible A lo que interpretas Ataques, insinuaciones, insultos De parte de otras personas Que quizá de alguna forma En tu mente Se proyectan como algo Que no debe ser Una pregunta para ti ¿Quién tiene la llave de tu corazón? Porque puede ser necesario Justo ahora cambiar el password Tu debilidad será precisamente esa Cómo quitarle garantías O derechos A quien ya se los habías otorgado Será un tema bastante difícil Te anticipo que se avecina Tu propia tormenta Una frase para ti Solo por hoy Actuaré de conformidad A cómo me siento Una gema que te recuerde Mis palabras y consejos esta vez Para que no los eches en saco roto Será un cuarzo ahumado Acuario Y si te lanzas a ciegas Y por nada Tienes miedo de no aprovechar De dar un paso en falso De hacer las cosas Y que no resulten Será una semana Para luchar Contra esos temores Mi consejo Es que No te confundas Todo esto que estás viendo No representa Ni tu niño interior Ni tu yo superior ¿Cómo estar seguros Realmente de eso? Pues porque las voces De la intuición Y de la conciencia superior No promueven La ignorancia Y mucho menos El miedo Sigue el camino De luz De seguridad Así como en el mago de os Tus oportunidades esta semana Serán el darte cuenta De lo que puedes tener Si te animas Si decides Esta semana acariciarás Esa gloria Pero si lo quieres realmente Tener para ti Te va a costar Así que ya tendrás cosas Que pensar seriamente Después de esta semana Debilidades Todas las que tienen que ver Con aquellas personas Que esperan Por una palabra tuya Un gesto tuyo Un poco de apoyo Un poco de empatía De tu parte Tú quizá Ni te das por aludido Amenazas reales Esta semana Pueden ser Que te embarques En una aventura Que te saca De tu zona de confort Así que Vívelo al máximo Y nada con exceso Pero todo con medida Una frase para ti Solo por hoy Me dejo guiar Y transformo Mis miedos En curiosidad Una gema Para fomentar Tu entusiasmo Por la vida Será la pirita Que disipa Miedos irracionales Pisces Una semana Un tanto azul Con muchas tonalidades De tristeza O de melancolía Es una semana Para demostrar Tus valores Tu educación Tus principios Y hasta Tu buen gusto Pide Y si estás implorando Por una mejora Pide bien Y si te están Entrevistando Habla solo La verdad Sobre ti Ese es mi consejo Probablemente Tengas un desarrollo Social Esta semana Que va a ser Muy amplio Y creo que Estarás reflexionando En cómo Todo es relativo En esta realidad Pero piensa Pero piensa también Cómo muchas veces Debemos optar Por una postura Que no sea neutral Asiste con talento Pero recuerda Que el carácter Es una decisión propia Una frase para ti Solo por hoy Con autoestima Trabajaré En mi carácter Tu debilidad Será Que vienen Múltiples alabanzas Un sinnúmero De invitaciones Palabras lindas Excelentes Atenciones Y buen trato Que representan Una tentación Ya sabemos Que te gusta Cuando suceden Estas cosas Y eres el centro De atracción Y te hacen sentir En tu propia película Amenazas esta semana Pues nada de frente Pero sí las que tú Te vas a poder inventar En tu cabeza Así que Frena esa imaginación Ese podría llegar A ser tu problema Una gema Que te ayude A pasar por esta semana Sin autodestruirte O que te recuerde Al menos de esto Que te estoy diciendo Será La turquesa Visita www.angelmetropolitano.com.mx Bendiciones para todos ustedes Gracias por compartir Nuestros videos Si les gustó Denme un like Que los ángeles Los acompañen Namasté Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video